El dirigente de la Federación Médica, Julio Vargas, advirtió que retomarían la huelga debido a que aún no se cumple el acta suscrita con el gobierno. En respuesta, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo que resolverán el pago de las AETA en la quincena de enero. ¿Qué implica esta ley? Implica, en primer lugar, el reconocimiento de un derecho que tienen todos los ciudadanos del Perú. El representante de los médicos responde al anuncio que hiciera hace unos días el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sobre la aprobación de la Ley de Aseguramiento Universal. Es una farsa lo que pretenden hacer con el aseguramiento universal. ¿Cómo le saca usted un solo centavo del bolsillo de un ciudadano de pobreza y de extrema pobreza? ¿Con qué valor le puede usted sacar un solo centavo para que pueda financiar un sistema de aseguramiento? De otro lado, el dirigente advirtió con reiniciar la huelga médica, ya que aún el gobierno no ha cumplido con lo acordado en el acta suscrita en noviembre del año pasado. Al respecto, el ministro Óscar Ugarte señaló que el punto principal que quedó pendiente con los médicos es que en el presupuesto 2009 se incluye el pago de las AETA a los trabajadores, cosa que se empezaría a resolver a partir de la quincena de enero. Se van a pagar seis AETA a todos los trabajadores, sobre todo de las regiones, porque en Lima y Callao ya se vienen recibiendo 22 AETA en total cada mes y en las regiones solo se venían recibiendo nueve.